Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Gente, por fin ha salido el sobre que nos van a regalar a todos los que tengamos Playstation Plus ¿Vale? Sí, todos los que juguéis en Play tenemos un sobre gratuito que nos regalan con el Playstation Plus Así que bueno, vamos a ver este nuevo sobre, vamos a ver lo que nos dan Y lo más importante, cómo reclamarlo, porque sé que muchos de vosotros estaréis viendo este vídeo Porque no sabéis dónde reclamarlo Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el sobre, vamos a ver cómo reclamarlo Y por supuesto, vamos a abrirlo en mi cuenta a ver qué nos tocar Así que bueno, antes de empezar, suscríbete al canal con la campanita activada para más consejos de FC24 Y para ver todo el contenido diario que sale en el juego Así que bueno, dicho esto, estando aquí en el juego, bueno, pues no tienes que estar en el juego, ¿vale? Tienes que irte a la pantalla principal y directamente aquí ya te lo dice, ¿vale? Sobre inicial de Playstation Plus, aporta a 11 futbolistas con una valoración de 82 o más Y a uno de los mejores de todos los tiempos como elección de, no sé qué, a ver, ¿qué pone? Como elección de jugador icono cedido, ¿vale? A tu plantilla de ensueño con el sobre inicial de Playstation Plus en FIFA Ultimate Team Bueno, pues nada, aquí si veis, bueno, voy a quitar la cámara para que lo veáis Aquí tenemos un cuadradito a la derecha, ¿vale? Que pone Playstation Starter Pack, como veis, 0€ y simplemente por aquí le dais Y dándole a la X lo reclamáis, ¿vale? Voy a quitar un momento la pantalla por si saliera algún dato personal mío al reclamarlo A ver que mire yo esto bien, a ver si no sale nada mío No, no parece que haya aquí nada raro, ¿vale? Os pongo por aquí para que lo podáis ver, ¿vale? Simplemente os sale esta pantallita Y también, bueno, pues tenéis que darle a pedir y pagar Que no os asuste que ponga a pedir y pagar, no hay que pagar nada, ¿vale? Simplemente le dais, porque bueno, es el menú de siempre Pero son 0€, ¿vale? Es completamente gratis Y ya, bueno, pues te saldrá, gracias Te hemos enviado por mail y tal Ya tienes el sobre Continuar Y como veis, ya está, ¿vale? El sobre con esto está reclamado Por lo tanto, deberíamos de ir al juego Entrar a Ultimate Team Y el sobre debería de estar ya en nuestro último Team Vamos a ver si funciona bien Pero la teoría es esa, ¿vale? Te vas afuera y lo reclamas Y bueno, habrá gente que diga A ver que yo no juego en Play 5, yo juego en Play 4 Bueno, pues supongo que en Play 4 será igual En Play 4, si no me equivoco, no salen noticias del juego encima del juego Sino que tendrás que irte a la tienda Buscar ya FC24 Y ahí te saldrá el sobre, ¿vale? Si no te sale desde el menú del juego Como sale en Play 5, pues en Play 4 buscas en la Store, ¿vale? En la PlayStation Store Buscas por ahí el nombre del juego FC24 Y por ahí te saldrá, bueno, pues últimas promociones O contenido descargable O no sé cómo vendrá escrito exactamente Pero bueno, que ahí te saldrá el sobre, ¿vale? Vamos a ver si me dejara EA Sports abrir mi sobre Porque están últimamente Bueno, últimamente hoy Desde hace unos minutos, una hora prácticamente Están los servidores que no, que no, que no dejan entrar Que te dejan entrar un momento Te echan al servidor No te deja hacer SBC Te deja hacer SBC Pero no se entrega No consigues abrir el sobre Lo abres pero se buguean Va fatal, ¿vale? Los servidores hoy están yendo fatal Entonces, bueno, vamos a ver si puedo conseguir entrar Y abrir el sobre Vale, hemos conseguido entrar a Ultimate Team Vamos a ver si puedo ir más a la tienda Y abrir el sobre de PlayStation Plus Que ya que lo hemos reclamado en este vídeo Pues me gustaría abrirlo A ver si nos tocará algo interesante Ahora mismo estamos con los Tots de la Bundesliga Y también acaba de salir hace un día o dos Cristiano Ronaldo Tots Así que nos podría tocar también Cristiano Ronaldo Tots En este sobre de PlayStation Plus ¿Difícil? Sí, prácticamente imposible Pero oye, ya que tenemos el sobre Pues por supuesto Vamos a abrirlo Y a ver si hubiera suerte Y nos tocará algo chetado Ojalá que sí Un Cristiano Ronaldo Tots O cualquier Cualquier Tots realmente ¿Vale? No me quejo Así que bueno, vamos a ver Dónde está el sobre de PlayStation Plus Aquí estaría Sobre inicial de PlayStation Plus Intransferible ¿Vale? Voy a quitar un momento mi cámara Espero que no os moleste Bueno, no hace falta quitar la cámara Es que voy a hacer la miniatura ¿Vale? Con este sobre Obviamente Es un sobre bonito Y bueno, pues para el vídeo Quiero enseñaros Cómo reclamar el sobre y tal Y quiero tener la miniatura Así que bueno Me guardo la miniatura por aquí Del sobre Y nada, pues gente Directamente vamos a abrirlo Es intransferible Pone entre comillas O sea, entre paréntesis Pone intransferible Pero luego dice que es transferible No sé, la verdad Y nos dan un 11 más 82 Con dos jugadores de 86 de media o más Y un player pit De entre tres iconos Cedidos durante siete partidos Así que bueno Lo abrimos No tenemos tots Es croata MC Va a ser Luka Modric ¿No? Sí Medio 87 Si no me equivoco Y no sé cómo digo Si será transferible o no Porque no venía bien explicado Y Bernardo Silva 88 Oye, pues buenas medias Al menos En el sobre Va a ser un sobre regalado De Playstation Plus Que si jugáis Ultimate Team Tendréis Playstation Plus Para poder jugar Rivals Y FUT Champions y tal Así que oye Los dos jugadores en portada Ni tan mal Vamos a ver si me deja abrir el sobre Y o sea Eso me refería ¿Vale? A ver si me deja ver el sobre Lo que me ha tocado por detrás Para poder ver también Si es transferible o no Porque como digo Pone intransferible Pero luego salía El logo de que es transferible Entonces bueno Pues no sé si va a ser Intransferible Va a ser transferible O qué Y a ver Que nos ha salido dentro La verdad De curiosidad A ver si hay buenas medias Y también bueno El player pick de icono También quiero abrirlo Pero claro Bueno Ahí está Es intransferible ¿Vale? Es intransferible Tenemos 88 67 87 Y bueno Pues por aquí Algunas medias repetidas Tampoco una locura La verdad Buenas medias ahí 88 y 87 No está mal Ese modrish Frenkie de Jong Y Bernardo Silva Y tenemos ya por ahí El player pick de icono Un icono cedido Además un icono básico Pero bueno Vamos a abrirlo Ya que estamos Y bueno Vamos a pillar a Abadjo Obviamente ¿Vale? Así que bueno Este es el sobre De Playstation Plus Así que gente Ponedme en los comentarios Si lo habéis abierto Que os ha tocado Dejad vuestro sub Les suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós